Después de que la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca atravesara una etapa de emplazamientos sindicales con avances laborales, la universidad se encuentra en un escenario desfavorable, así lo indicó el rector de la máxima casa de estudios, Eduardo Bautista Martínez. Dijo que existe una crisis económica en esta institución, ya que requiere de al menos 400 millones de pesos, no solo de un área en específico, sino a la universidad en su conjunto. Es por eso que Bautista Martínez hizo un llamado al gobierno estatal y federal para sumarse a la atención de esta situación que ha afectado a esta institución. La situación de la universidad no es favorable desafortunadamente y en atención a ello estamos convocando al gobierno federal, al gobierno del estado, al congreso de la unión, a los diputados locales para que se sumen, para integrar una mesa de atención a los múltiples problemas de carácter económico que tiene nuestra universidad. Nosotros estamos en la mejor disposición de poder corresponder con responsabilidad, porque no se trata solamente de hacer la gestión de un recurso, de estirar la mano y que pues nos den, también la universidad debe de comprometerse en este proceso. ¿Y a qué se compromete? Los universitarios, y lo hemos dicho de manera abierta ante los enlaces federales y estatales, nos estamos comprometiendo en términos de transparencia, de rendición de cuentas, que los procesos de carácter económico sean abiertos, que nuestra universidad esté sujeta al escrutinio de la sociedad. Nuestra universidad ha dado muestras que a pesar de ser una de las instituciones que recibe el presupuesto más bajo por estudiante, a pesar de ser una de las instituciones que recibe el presupuesto más bajo de su gobierno estatal, está dando resultados. Al día de hoy, más del 80% de nuestra matrícula está inscrita en programas de calidad y eso que nos permite enunciar que el agua con pocos recursos está dando resultados. El asunto laboral no es particularmente fácil debido también a un asunto de carácter estructural, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Pero esto no solamente es particular de nuestra universidad, es un problema nacional, es un problema estructural y nosotros con nuestros sindicatos hemos estado ratificando la posición de que a través del trabajo en unidad de los sindicatos de manera conjunta con esta administración podamos apuntalar el trabajo de recuperación salarial. Detalló que solo para jubilaciones se requiere de un fondo de más de 70 millones de pesos, para el pago de laudos 40 millones de pesos, para mantenimiento de las instalaciones 70 millones, así como para la renovación de equipamiento, entre otros. Situación por la que considera urgente la respuesta de las autoridades, ya que a pesar de tener el presupuesto más bajo a nivel estatal, la universidad ha dado resultados favorables. Con información de Cecilia Bautista, MBM Televisión.